El mar, la luna y las estrellas Le permiten hacer bellas creaciones Le encanta escribir poemas de su pueblo Qué bonito, qué bonito es Golfito Qué bonito este lugar Rodeadito de montañas, bañadito por el mar Yo te invito pasajeros, yo te invito a disfrutar De sus costas y manglares tú te vas a enamorar No te marches pasajeros, quédate un poquito más Un paseo por ese golfo tú lo vas a disfrutar Un refugio de piratas, un encanto de sirenas Un lugar de puntarenas que jamás vas a olvidar En sus ratos libres se dedica a meditar Y las ideas fluyen como él mismo lo dice Bueno, eso es una inspiración propia que uno lo trae de natural De eso, entre mi familia no ha habido ninguno Solamente yo salí con esa inspiración De pintor, poeta, político y toda esta cuestión Yo soy político Le gusta mucho la política también Tengo más de 40 años de ser político, de estudiar política Y conozco muy bien todo lo que es el reglamento de administración Y toda esta cuestión Lo que pasa es que a mí no me ha gustado meterme mucho A fondo en la política Pero sí tengo grandes conocimientos de eso En la práctica no, pero sí en conocimiento Cerramos esta nota de arte y cultura con otro de sus poemas Luz dorada, luminoso atardecer Una tarde tan hermosa que nos viene con placer Que es elaje, que belleza No se ve en cualquier lugar Luz bendita desde el cielo que nos viene a iluminar Bello, lindo atardecer Maravilla en el ocaso Luz tan linda y tan hermosa que nos causa gran placer No quisiera que te marches Yo te quiero contemplar Una foto en mi recuerdo Yo te voy a conservar ¡Suscríbete al canal!